Estamos disfrutando esta noche con las 100 bendiciones Esto que suena a toda la gente que está a través de Facebook Desde Virginia, Club One, muchas gracias Y suena Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo en las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco para confortar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor ¡Ay, amor! Bueno, Jaime, por ahí me pidieron dos quereres ¡Saludos a todos aquellos que tienen dos quereres! ¡Gracias, señores, por ese apoyo que siempre nos brindan! ¡Saludos, caballos! ¡Saludos, saludos! ¡Complacemos con dos quereres! ¡Así que, bueno, dichoso aquel que tiene dos quereres! ¡Suena y lisa, maestro! ¡Cáigan el guante a quien le caiga! ¡Ay, quien tiene dos quereres! ¡Cáigan el guante a quien le caiga! ¡Ay, quien tiene dos quereres! ¡Pero a mí me tiene rabia! ¡Porque tengo dos mujeres! ¡Pero a mí me tiene rabia! ¡Porque tengo dos mujeres! ¡Qué mal! ¡Y yo no tenía ninguna! ¡Juro por Dios que no! ¡Yo no tenía ninguna! ¡Lo juro! ¡Juro por Dios que no! ¡Pero por andar buscando una! ¡Se me presentaron dos! ¡Por andar buscando una! ¡Se me presentaron dos! ¡Con dos mujeres la vida es dichosa! ¡A que algunas se las revientan! ¡Con dos mujeres la vida es dichosa! ¡A que algunas se las revientan! ¡Si una se pone rabiosa! ¡La otra se pone contenta! ¡Si una se pone rabiosa! ¡La otra se pone contenta! Yo no pregono en mi voz ¡Hay profetas que tuvieron cien! Pero es malo tener dos y de tener una también Pero es malo tener dos y de tener una también Damas y caballeros Y en los tifales Les presento el hombre que rompe los cueros Desde la plaza El Salvador Él es Carlos Sobolina Ya creo que se le pasó La mano de sabor Te estás pasando de sabor Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque algunas se las arremientan Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque algunas se las arremientan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Levánteme la mano la gente de Corinto Gracias a lo gente de Corinto Jaime vamos a irnos con el tema A Corinto Claro que si Para toda esta gente corinteña Y gente de El Salvador Saludos a la gente de Morazán Me dijeron Somos de Morazán Saludos A esa gente de Morazán A esa gente de Morazán Como dijo Kim Lee Suéltala a Corinto Corinto Esta es tu música Esta es tu música Bajo un cielo de paz y romance Entre bosques cubiertos de niebla Hay un pueblo escondido en mi patria Donde nacen flores del amor Ese pueblo bonito es Corinto Que en alturas con artes pintó Sus bonitas mujeres y flores Paraíso de felicidad Corinto Cuando en poco su dulce recuerdo Como un ave volar yo quisiera Y así devorar la distancia Y otra vez en sus fiestas bailar Al compás de esta cumbia sabrosa Demorando en mi pecho un amor Si una vez yo me encuentro muy lejos A Corinto Tal vez volveré A Corinto Yo quiero volver A Corinto Quiero ir a pasear A Corinto Si te va a gustar A Corinto Venga como este A Corinto Con mi negra voy A Corinto La suena también A Corinto Si te va a gustar A Corinto Venga como este A Corinto Si te va a gustar Si te va a gustar A Corito, yo quiero volver, a Corito, llevo ir a pasear, a Corito, si te va a gustar, a Corito, la cena está bien, a Corito, si te va a gustar. A Corito, venga como estés. Una canción más, espero la hayan pasado bonito, yo quisiera seguir cantando hasta el amanecer, porque tengo público, pero las órdenes son órdenes, así que por ahí me dijeron una cancioncita más. Así que si Dios permite, lo vuelvo a ver en noviembre. Primero Dios, como les digo, lo dejo en buenas manos, aquí va mi representante, a quien van a ver siempre, en estos lindos videos, que siempre disfrutan, en este canal de YouTube, Santa Rosa, Música Campirana 503, y Molina Timbal señores. Así que, todavía no me voy, todavía no me voy, aguantenme hasta noviembre. Bueno mi gente bonita, cerramos con la última canción, lo más, despedita del público Carlitos, mientras que Jaime se prepara ahí, con una canción más. Gracias público, los que están con la cervecita, arriba la cervecita, arriba, arriba. Salud, con esta canción nos despedimos, gracias por habernos aguantado esta noche, por haber disfrutado con Guanaco Swing. Este no es un adiós, es un hasta pronto, regresamos, por ahí por noviembre. Es donde se viene el violín con Jaime, suena lo Jaime, dice. Arriba la cerveza, los que están tomando cervecita. Salud, salud. Saludcita. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tu día, yo quiero llenarlo con mi tontería. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, y me sienta tu vida, tu amado otro tonto. Dí que no, mi amor, dí que no, por favor, dí que al menos en eso el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto ya serás a ti tu acción, de cualquier modo, ya te doy mi corazón. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. 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 El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Gracias, 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 gracias Se quedan bueno, bueno con el super dicho Gracias, saludos a la gente Houston, Texas Gracias, gracias, gracias